Buenas, ¿cómo están? Bueno, no saben el aroma que hay acá con los ingredientes ya acordados del preparado que vamos a realizar. Hay un aroma intenso debido a la hierba esta tan interesante que es el paico o epazote. Bueno, ya tenemos acá los ingredientes preparados, ya los tenemos cortados previamente, ahora les paso a mostrar cuáles son cada uno y después vamos a hacer la receta paso a paso. Empezamos por el paico o epazote, esta hierba tan utilizada en Centroamérica y en distintos países de Sudamérica. Se le llama paico básicamente en los países de Sudamérica y epazote en Centroamérica, muy utilizada en México sobre todo y en Perú, pero bueno, en todos los países se consume en distintas regiones, yo la aprendí a cultivar y ahora la utilizo en distintos preparados, todos muy diversos, es medicinal, aromática, sirve para repeler plagas en la huerta, sirve para infusiones en nuestro mate, muy 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 interesante, seca, fresca, en este caso la utilizamos fresca, ya la tengo cortada bien chiquita, después tenemos cebolla cortada en juliana, media cebolla en este caso, media cebolla cortada en juliana, bueno acá tenemos un diente de ajo cortado chiquito, y tenemos aproximadamente 200-250 gramos de champiñones, de champiñones en este caso son de lata, me los regalaron así que lo utilicé para esta preparada, pero bueno lo ideal es siempre consumir los frescos que son más ricos, inclusive tienen más sabor, bueno, acá ya tenemos los ingredientes, ahora vamos a pasar al paso a paso de la receta, bueno calentamos un par de minutos la sartén, le agregamos aceite, y ahora le echamos la cebolla, dejamos sofreír un par de minutos, y luego seguimos, bueno una vez que se pone transparente la cebolla, ahí agregamos los champiñones, que ya están todos cortados en lámina, mezclamos, y esperamos unos minutos, y esperamos unos minutos que se pongan midos dorados los champiñones, ahora seguimos, bueno en el momento que va desprendiendo todo su aroma el champiñón, ahí le voy a agregar el ajo que ya está cortado, y mezclamos, ahora dejaremos unos minutos más, y luego vamos a la parte final de la receta, y luego a probarlo obviamente, esto no puede faltar la prueba del sabor, bueno, pasados unos minutos, y cuando ya los champiñones desprenden un aroma increíble, es el momento de agregarle el paico o el pasote, en todo el preparado, hay un aroma increíble acá, no saben lo que es, entre la hierba cortada fresca, y los hongos, ahora le agregamos la sal, no suelo agregarlo mucha, poquita sal, y bueno, ahora es el momento de apagar el fuego, mezclarlo, mezclarlo todo, y ahora dejar que repose, y en unos minutitos lo paso a probar y les cuento, cuando esté un poco más frío, y tome todo el sabor del paico o el pasote, esto según lo que leí, lo utilizan en México también como un relleno de tacos, lo comen solo, o si no, un relleno de tacos, bueno, ahora esperamos unos minutitos y paso a probar, bueno, ya tenemos listo el preparado, emplatado, y listo para probar, a ver que tal es, y bueno, ahora les paso a mostrar, yo me serví acá en la cuchara, vamos a probar esto, que tiene la pinta, que sabor interesante el de el paico o el pasote en esta, en este preparado, muy rico, lo recomiendo, vale la pena, muy rico, original, el sabor intenso por un momento, el pasote fuerte, el sabor o el paico, muy rico, valió la pena, otra prueba del sabor que pasa con éxito, la prueba, bueno, espero que les haya gustado, este fue un preparado diferente, champiñones al epazote o paico, y bueno, después vamos a preparar algún otro más, así con sabores originales, que está bueno probar, que por ahí para acá no es tan conocido, pero en otros lados sí es consumido y muy utilizado, bueno, mi nombre es Pablo Baradillo, me encuentro en las redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram, gracias a todos, nos vemos la próxima.